A ver, aquí están los equipos que han pasado, ¿vale? Ya sabéis, siempre tapo el de aquí, porque no puedo hacerlo de otra manera. Pasan F.A. Jordan 4S, es decir, son el equipo de Kai, Buzko y Gas, que se enfrentan a Reverso EU. Luego está Z-Division contra SK, partidazo, Oceanus Gaming contra Humble, otro partidazo y Replitote en contra Ladder Mayor que Skill, ¿vale? Que el equipo de River lo hemos estado viendo en estos días, pero bueno, ha habido polémica en el caso peculiar del partido que tuvo Ladder Skill contra BC Gaming. Se enfrentó a Ladder Skill y en el segundo set hubo un bug y ese bug lo que le pasó, bueno, un bug a Filip, que le pasó que no podía entrar a sala y que se le bugó entero, ¿vale? Han impugnado un poquito, ¿no? Para ver si podían, pues, repetir el set o repetir el partido o lo que sea, ¿no? Vale, este es el de Tonzi y dice, no puedo creer que hay un error en el juego, que según los administradores, si le sucede la eliminatoria, pierde automáticamente un set. No puedo entender esto, directamente no tiene sentido que esto esté bien. Hay que hacer algo al respecto, me encanta perder set por algo que está completamente fuera de nuestro control y aparentemente no podemos volver a reproducir el set. No es la primera vez que hay polémicas con el tema de administradores, pero bueno. Ahora sí viene lo tocho, ¿no? Porque hay pruebas, hay pruebas de que Filipo no miente, ¿vale? Se me dio una pérdida porque mi pantalla se atascó. Buen trabajo, BrolySport. Y aquí veis, jugando en directo, ¿vale? De que se le había quedado pillado. O sea, saca el Discord y son las 17.50 y tal y cual. Ahí hablando, tal, 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 tal. Y están en llamada, screen, bla, 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 bla. Y ahora ahí justo, ahora se ve cuando va a quitar lo que sea, cuando va a quitar esto, mira, se ve perfectamente. ¡Ay, lo tapo yo! Vale, ahí lo veis, ¿no? Ahí lo veis perfectamente que pone 18.12 del día 12 de mayo, ¿vale? Con el porcentaje de batería y tal que estaba grabando, ¿no? Después de eso, se ve aquí que cuándo ha capturado el vídeo, ¿no? Y el vídeo, si lo veis, 12 de 12. Aquí pone, bueno, aquí justo detrás lo estoy tomando yo, pero pone las 7 y 1. Pero principalmente porque las 7 y 1 es la hora que está haciendo la captura. Pero el vídeo en sí es a las 12 y 12. Y da justo cuando está el partido, nosotros tuvimos como unos 40 minutos esperando el partido este. Aquí ponen lo mismo, Filipo. Aquí también cuando se grabó el vídeo. Pese a todo, la administración ha dicho que no. Que no se da por válido y pierden el segundo set. Por lo tanto, se van al tercer set. En el set de Atrapajema, donde pierden contra el equipo de la Adder Skill. Que me alegro mucho por los chavales, que lo jugaron muy bien. Pero el segundo set se tiene que haber jugado. Por un fallo del propio juego. Aquí, tal cual. Que los match, ¿vale? Las partidas se empiezan de nuevo cuando hay un error en el server. Es decir, cuando en el juego del server pasa un error. Si pasa un error del juego en concreto, deben de reiniciarlo. En ese caso, el jugador debe de hacer un screenshot del error del mensaje recibido. Y mandarse a los administradores para que haya un request a match. Vale, para que el partido se reinicie. Pues, hasta su propia regla, la 5.3.6, no la han cumplido los administradores. Porque, si aquí estamos viendo que tiene exactamente a la hora las capturas, el vídeo y todo. Y se la han rechazado por un fallo de que no le entra en el juego. Es que estáis viendo que está en el juego. Es que no le entra, ¿vale? Entonces, no puedo hacer nada. Ha habido ya tres errores grandes. De cambios de equipo. Que si echamos un equipo. Que si después lo metemos. Que si la regla está no sé qué. Si no sé cuánto. Entonces, me da coraje. Sinceramente, yo creo que el equipo de DBC se merece una segunda oportunidad. Y no porque solo sea el mío, ¿vale? Sino porque se merece una segunda oportunidad. Porque ese partido no se ha jugado. Que se juegue y que lo pierdan. Está estupendo. Estupendísimo. Y que ya han ganado el último set del equipo de Ladder Skill. Está estupendísimo. De verdad. Se lo merecen. Son unos gigantes. Son unos campeones. Y ya han llegado, ¿vale? Pero, al menos podrían haber hecho que se repitiese el segundo set. Es decir. Vale. Ahora vamos a poner que ya han ganado el último set. ¿Vale? Van 1-1. Técnicamente el set deberían de ir 1-1. Que jueguen la partida de Balón. Que creo que era Balón. Si no recuerdo mal. La jueguen y ahí ya se decide todo, ¿no? Llevan tres meses fallando en temas. Que no hemos hablado aquí nunca. Pero el problema este que hubo. Bueno, sí lo hemos hablado. Sí lo hemos hablado. El problema de la NA. Con el tema de Toe's y tal. También lo estuvimos hablando. Un fallo garrafal. También de quitar a 1 y poner a Space Station. Vamos a meter a este que es partner. ¿Sabes? Ahí en plan. Y después ya lo quitan. Y después ponen al otro. Y después ganan tal. Y después el problema este que hubo con los que llegaron a la final en SA. O sea, al top 8 en SA. Que resulta que eran menores. Habían compartido la cuenta. No sé qué historia. Y tuvieron que hacer un triangular a ver quién ganaba. Y ganó quién queso. Son cositas, tío. Que llevan ya tres meses. Que van a... No arrastrando. Pero es que parece que tienen fallos de... De gente que no sabe. Como que no entiende. ¿Sabes? Y encima todo, lo peor es que a lo mejor a la administración le pagarán. ¿Sabes? O sea, después estamos aquí los casters que no nos dan un puto duro. Por tener a DLH. A tener a Snapdragon. A tener Monster. Puesto en nuestro streaming. ¿Sabes? Que eso son marcas que... Obviamente deberían de pagar a los casters. Pero bueno, lo hacemos gratis. ¿Sabes? O sea... Además de... De que no nos pagan. Somos gilipollas. Pero bueno. Entonces pone otro tuit. Brawl Esports necesita seguir su propia regla. Un problema en el juego no hizo parte de un set completo por nada. Cuando en su propio libro de reglas dice que estas condiciones se reiniciarían. Lo justo lo que como de comentar, ¿no? Lo que pone Spen. Las animatorias mensuales son más dramáticas que las finales mensuales. También una pena que la mayor parte de la competitividad se vea quizá por terribles decisiones administrativas. Y esto es así. La mayoría de los problemas que hay siempre son cosas de los Molly Qualifier. Y malas decisiones de la administración. Pero es que este año. Yo el año pasado. O incluso el año anterior. No he visto tanta polémica y tantos problemas. Yo creo que sus reglas... Algunas están controversiales, ¿eh? Creo que son... Creo que tienen que darle una vuelta de tuerca. O decir, mira, si pasa esto concretamente... Se reinicia. Pero bueno, hay una regla de esas concretas. Que si pasa eso se reinicia y no lo han reiniciado. Me extraña. Yo también he estado al final de estas decisiones. Y en última instancia, es otra razón por la que los deportes electrónicos no pueden verse como una carrera profesional adecuada a veces. Cuando una mala decisión de un administrador puede arruinar años de tiempo y esfuerzo. Esto es duro. Es duro que lo diga Spen, ¿vale? Porque Spen ya sabéis que estuvo también compitiendo. Y muchos de los jugadores que compiten o que competían se están pasando a ser cada vez de contenido. Podemos decir. O podemos empezar desde Clash Royale incluso. Clash Royale ya, Ferture, ¿vale? Shocking, Benny Hu, tal, ¿no? Después de Brawl. Pues te pones a Trevor. Te pones a GuilloBGX. Empiezas a ver que Kaos empieza también a subir vídeos. Alex es ese juego también. Entonces, es un momento en que si en la regla donde tú te tienes que sentir protegido como jugador profesional. No cumplen la regla en ese momento. Cuando te pasa algo malo. Pierdes totalmente la fe. A la hora de querer competir. Y dices, mira, pues por competir. Quiero ya ganar a lo mejor. O no. Porque a lo mejor no gano. A lo mejor no llego a la final mensual. O a lo mejor me como un colín y estoy fea todo el año. Y no llego nunca jamás. Prefiero hacerme el clave de contenido con mi nombre. Con el nombre que tengo. Puedo ganar mucho más. Que a fin de cuentas, pues. Todos nos regimos por el dinero, ¿no? Esto es así. Bueno, chavales. Estaba editando el vídeo. Me he metido un poquito a Twitter. Y ha habido un comunicado oficial por parte de BC Gaming. El propio CEO. Ha nombrado a todo el mundo. Para aclarar un poquito la situación. Y tirar de lo que estábamos hablando el día de ayer, ¿vale? Sobre las reglas. Sobre las reglas específicas. Os voy a poner el tuit por aquí. Y ya estáis viendo que es un comunicado oficial, ¿vale? Por parte de BC. Donde dice, todos estaríamos felices de recibir una respuesta. Gracias. El FED, que ya os hablamos en su momento sobre qué es el tipo de los eSports. Frank, Danny, Brawl eSports, Brawl, Star, FreeBC, tal, ¿no? Aquí tenéis la imagen, ¿vale? Se ve bien. La tengo aquí traducida. Lo voy a leer tal cual sale. Declaración. BC Gaming está decepcionado con una decisión reciente. Desafortunadamente, en nuestra opinión, los administradores cometieron un error significativo en el partido de clasificación mensual del domingo pasado. Como se desprende de los sentimientos en la escena de BS, casi todo el mundo comparte esta opinión. Prácticamente el 90% de la gente está de acuerdo con que es un poquito vergonzoso lo que está pasando en el competitivo, ¿no? Un set, Brawl Ball, se contó por error como perdido y se nos negó la posibilidad de una revancha. A pesar de presentar pruebas a los administradores de inmediato, no fuimos tratados de manera justa como equipo. En cambio, nos amenazaron con perder todo el partido si no seguíamos jugando. En consecuencia, no tuvimos más remedio que seguir adelante. Sin embargo, nuestras preocupaciones parecen ser ignoradas en el sistema de ticket y no se proporcionan más comentarios. También enviamos un correo electrónico a los administradores después del incidente, pero aún no hemos recibido respuesta. Aunque fue un claro error del juego, nuestra evidencia fue ignorada. De acuerdo con las reglas oficiales del BSC 5.3.6, que ya lo estuve comentando aquí, en tales situaciones la serie debe repetirse. Nos sentimos tratados injustamente y, por aumentar nuestra frustración, nos estamos perdiendo el ingreso económico de los finales mensuales de mayo y los puntos cruciales del BSC necesarios para defender nuestro quinto lugar. O sea, si entráis directamente al top 5, top 8, en cuarto de final, ya ganáis 3.500 dólares. Es decir, 3.500 dólares que va por equipo y repercute en los jugadores, etc. Y aparte los puntos, que son 35 puntos más para seguir guardando ese puesto número 5 que le da la oportunidad de irse al LCEQ por el momento para clasificar al mundial. Aunque no somos una organización asociada a ABS, este año hemos invertido significativamente en nuestro equipo para poder participar. Lo único que pedimos es el cumplimiento de las normas establecidas por los organizadores y un torneo justo para todos los equipos. ¿Cómo pudo ocurrir tal supervisión? Kim, Frank, Dani. Y creo que Kim, si no recuerdo mal, creo que era el CEO, ¿no? El CEO directamente, ¿no? Bueno, este es el comunicado. Y nada, yo espero que intenten remediarlo. No que le den el set y que ganen y todo este rollo, sino que se repita. Vuelvo a decirlo, que si Van en el primer set ganó BC y en el último ganó LADER SKILL, que se repita el segundo, que no se jugó. Y en base a si se gana, si gana LADER SKILL, estupendo. Pero si gana BC, ya un poquito se juega en plan equitativamente. No, hay un bug, te jode, pierda el set. Y si no juegas, pierda el partido completo. Me parece muy feo, la verdad. Pero bueno, esto era la noticia de BC. Creo que es la noticia más importante del competitivo. Y nada, si quieren seguirme, pues muchas gracias, de verdad. Que se agradece un montonazo. Un like también se agradece un montón. Y esta tarde estaremos hablando de más temas de competitivo, sobre las 4 y media, en Twitch, ¿vale? Así que os espero por allí. Y nada, que seáis buenos. Chao. Chao, 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 chao.